Amados hermanos, bienvenidos. Paz y bien en el Señor. Somos los esposos Ulises Peña y Giovanna Alvarado. Hermanos, paz y bien. El tema que les vamos a compartir hoy es entendiendo nuestras diferencias. Comencemos con la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, nos dice Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Muchos dicen que el matrimonio es la unión de dos polos opuestos que se atraen, se separan y se pelean. Pero esto, esto no es verdad. A veces en la pareja tememos a aquello que no entendemos. Nos oponemos a aquello que tememos y atacamos a los que se nos oponen. La pareja no son polos opuestos, sino somos diferentes. Y es en esa diferencia donde el matrimonio se potencializa. Pero para ello hay que saber aceptarnos. ¿Cómo lo hacemos? Te damos claves importantes. 1. Conócete a ti mismo. Primero, debo de aceptarme tal cual soy. Conocer mis capacidades, habilidades, fortalezas y posibilidades. Conociéndome, sabré qué cosas puedo hacer y qué otras no. 2. Conoce las capacidades. Todas las parejas tenemos diferentes capacidades. Conocerlas nos ayudan a formar un gran equipo con diferentes virtudes. Saber que mi pareja piensa, trabaja, se anima y supera problemas diferente a mí. 3. Acepta sus errores. Nuestra pareja, así como nosotros, no es perfecta, pero puede mejorar. Está propensa a equivocarse, a cometer errores, faltas, como ser humano. Aceptar sus errores es reconocer que es capaz de superarlos. 4. Dejarlas ser. No podemos hacer que la pareja cambie en algo que nunca podrá ser. Debemos de motivar a la pareja a que viva tal cual es, con autenticidad. 5. Potenciar su libertad es confiar en la pareja. Y 5. Dejar actuar a Dios. El único que puede cambiarnos es Dios. Si dejamos que Él actúe, veremos mejoras en la pareja. Dios nos ayuda a vivir en armonía, siendo diferentes. Un matrimonio que vive en Jesús, caminan unidos, siendo un equipo poderoso en solidaridad y comprensión. Que el amor de Dios brille y reine en su matrimonio. Bendiciones, hermanos. 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 Gracias por ver el video.